Solicitar una auditoría general, esta fue la posición del Secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación en una reunión que mantuvo con los vocales de la Corte Suprema de Justicia Local. Preocupados por la situación que está pasando la justicia en general, particularmente la justicia penal, cuestionada por muchos casos de corrupción. Bueno, hemos charlado bastante con los vocales del Superior Tribunal y hemos planteado que la Unión va a pedir una auditoría general. Nosotros no queremos, esto que se está hablando de la posibilidad de una intervención, queremos mediar para que esto no da, porque creemos que las instituciones de la provincia tienen los anticuerpos para resolver por sí los cuestionamientos que existen por parte de la sociedad tucumana que han trascendido las fronteras de la provincia. Así que nosotros hemos pedido, más allá de las auditorías puntuales que ha hecho en su momento la Corte respecto a denuncias concretas dentro del fuero penal, nosotros hemos pedido una auditoría general de todo el fuero penal para ver la situación que está en cada una de las dependencias.